Hoy, mientras duermo, sé todo lo que soy Todo lo que voy a ver Todo lo que voy a hacer Todo lo que voy a hacer Todo lo que voy a ver La huella digital en mi mirada Cuando me veo morir no siento nada La huella digital en mi mirada Cuando me veo morir no siento nada Cuando me veo morir no siento nada La huella digital en mi mirada Cuando me veo morir no siento nada La huella digital en mi mirada Cuando me veo morir no siento nada Si es mi verdad Si es mi verdad Cuando me veo morir no siento nada Cuando me veo morir no siento nada Cuando me veo morir no siento nada